los sentidos y al niño como en ti que estabas vivo porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris comenzamos comenzamos amándonos este mes toda la vida tiene que ser comenzándonos amándonos desde el momento que abrimos los ojitos en la mañana porque cuando nosotros abrimos los ojitos cuando nacemos lo primero que recibimos es amor, amor, amor ya bueno ahí es lo que debemos mantener siempre y más encima pensar que este amado vino por amor a entregarnos amor verdadero y eso estamos viviendo así que veamos como seguimos este comienzo este comienzo de mes y tenemos en filipenses que habíamos comenzado 4.13 una frase cortita para que no se nos olvide todo lo puedo en Cristo que me fortalece para dejar de que en paz descanse filipense 4.13 lo tenía clarito y nos decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece palabra de Dios hermano todo no alguna no todo porque si estoy con Cristo y Cristo es mi vida y Cristo me guía nada si estoy con Cristo ¿quién contra mí? nada ni nadie ¿ya? así que pongámoslo para que cuando estemos desilusionados cuando veamos tristeza a nuestro alrededor y nos embarga esa misma tristeza nosotros no podemos salir adelante y esa persona que necesita que se le ayude y se le levante vas tú el Señor te pide que eres tú eres tú es que lo vas representando a fortalecer a esa persona y levantarla y no hundirla porque está aquí ni hundirla porque está allá y porque no me gusta y que voy a querer no levantar construir esta frase deberíamos tenerla aquí en el corazón grabada en el teléfono ahí donde sea en la cocina en el frigiderio todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo ¿ya? y no como que el dinero esto puedo pero hay cosas que el dinero no compra y el mundo dice que tengo que tener dinero para ser fuerte poder el poder es el Señor así que digámosle Señor ayúdame a que yo pueda ir levantarme levantarme fortalecerme siempre siempre en ti el amargo de mi soledad encontré yo en ti la verdad que me llevase a Jesús no podía más con mi dolor pero tú con tu infinito amor llenaste mi corazón María 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 madre mía en medio de las sombras de mis jugadas me diste a Jesús con gran ternura y por eso yo te canto dulce María cantar como el agua y el sol y el sol matinar eres dulce tierna y tan real Cómo te voy a olvidar Y en mis horas de infelicidad Me das tu consuelo materna Cómo te voy a negar María, María, madre mía En medio de las sombras de mis tu hogar Te diste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canto Dulce María Madre, siempre te quiero invitar En silencio, servicio y bondad En tus incondiciones Cuando llegue el fin de mi existir Que Jesús me tome con amor Ruega por mi salvación María, María, madre mía En medio de las sombras de mis tu hogar Te diste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canto Dulce María María, María, madre mía María, María, madre mía Con tu infinito amor Me enseñaste lo que el respeto Hizo por mi salvación María, María, madre mía He encontrado en ti la verdad Que le llevase a Jesús Con tu amor María, madre mía María, María, madre mía Eres dulce María Eres dulce, eres tierna Como el ancho y el sol matinal Como te voy a olvidar María, María, madre mía Al llegar el final El final de mi existir Ruega por mi salvación Oh, María Oh, María Oh, María